un abrazo a ti también y le mando un saludo a las miles de personas que están conectadas para que hablemos. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Uy, Toño, qué cosas están pasando en el Senado, ¿no? En una jornada histórica, seguramente más al rato nos arrancaremos para el Senado de la República, en donde chilla, digo, Marco Cortés, en donde cerraron las vestiduras, Lili Telles, en donde andan buscando a Yunes por todos lados. Por cierto, estaba leyendo en el chat de amigos de Sin Censura, ayer fue un Yunes negro para la oposición luego de que circulara esta posibilidad de que Miguel Ángel Yunes no se presentara o de plan se cambiara de bando y apoyara la reforma al Poder Judicial que propuso primero el presidente y que ahora encabezan Morena, PT y Verde en esta discusión que se va a dar en el Senado de la República, mi querido Toño, Yunes negro, y este martes que va a ser de, híjole, de alarido, mi querido Toño. Sí, estamos recomendándole mucho a la oposición que tenga sus cajitas ahí, tubitos de vitacilina porque vaya que hay dolor. Y fíjate, Vicente, todo surge a partir de un rumor, un rumor que tenemos que tomar en consideración los verdaderos periodistas debido a la reacción que tienen los políticos. De ninguna forma, por parte de Morena y sus aliados, han dado a conocer que efectivamente se trataría de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien sería, pues vamos, el miembro de la oposición que juntaría su voto rumbo a la reforma judicial, que vamos, se uniría a esta necesidad que tiene Morena y sus aliados de una mayoría absoluta, de dos tercios del Senado, para poder aprobar esta reforma constitucional. Pero sí lo hacen desde la oposición. Está la coordinadora del Partido Acción Nacional, esta señora que defendió a capa y espada a la senadora linchadora, a doña Chulla, doña Chulla Díaz. Además, salió también ahí Lupita Murguía con un tuit muy lacrimoso, que si me permite se lo voy a compartir. Un tuit que tiene por ahí don David, en el que dice A partir del día de ayer he dejado de tener contacto con Miguel Ángel Yunes Márquez. Como coordinadora del Senado del PAN, le demando con respeto, pero con absoluta firmeza, se pronuncie públicamente en contra de la reforma judicial, que cumpla su palabra ante la sociedad, la subsistencia de la República depende de la integridad, honor y patriotismo de las senadoras y senadores de oposición. No hay espacio para ambigüedades. Y yo le agregaría y si no vienes a votar con nosotros, te vamos a romper la madre, como dice doña Chulla, ¿no? No, no, es en serio eso. Sí, ya algunos le están advirtiendo que lo van a mandar a la chingada. ¿Qué digo? ¿Qué tiene don David? En la típica TV, el saco de pus, Javier Lozano, dice que no quiere esos amigos. ¿Lo tienes David o todavía no lo preparamos? Échalo. Pero les advierto una cosa, les advierto una cosa, familia Lunes. Nos traicionan y se van mucho a la chingada. No vuelven a saber de mí y de muchos como yo. Porque yo, amigos de esa calaña, no quiero. No quiero mi vida a mi alrededor. Perdón, perdón por la risita que yo sé que es la que calienta. Bueno, estoy leyendo a Ramiro Padilla todo en el chat de los amigos de Sin Censura. Un compa se la rifó, dijo que la oposición tuvo su yunes negro y luego Manuel Ibarra le contesta, mal empieza la semana para el que traicionan en yunes. Oye, pero te quiero insistir, estamos hablando de un rumor que es la misma oposición destruida, desesperada, que sigue pues ahí amalgamando. No sabemos, no sabemos quién efectivamente está desaparecido yunes, pero pudo ser que se fue a dar la vuelta, que a lo mejor se puso una pedra y anda ahí curándosela con otros panistas. No sabemos, no sé si verdaderamente los va a traicionar o no. Oye, ellos ya establecieron todo un discurso. Tienen ahí al hombre bebé, querido Vicente Serrano, querido público consentidor, a Claudio X González, también emitiendo una serie de tweets amenazantes y lacrimosos, ¿no? Hacia yunes. Y te digo, ¿no? O sea... Mira este, mira este, mira este. Senado... Bueno, cualquiera de los dos, don David, nomás déjemelo ahí. Senador Yunes, resiste, diste tu palabra, fuiste elegido para defender la democracia, la autonomía del poder judicial, la división de poderes y la libertad. Es por México. La república lo reclama. ¿Cuál es el otro, don David? Madre, qué cosas estamos viendo. Senador Yunes, ¿está usted dispuesto a emparejar su apellido con los de Santa Ana, Huerta, Peña Nieto y López Obrador? Honra o deshonra, democracia o dictadura, usted decide... Bueno, imagínate que Meco Cortés, muy Meco, hizo esta declaración con Azucena Oresti, Toño, porque tenemos que darle un panorama a la gente para que entienda el nivel de berreo que traen en la oposición, que van a expulsar al que no se presente o al que vota en contra. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Esto fue lo que le dijo a Azucena Oresti en Radio Fórmula. La gente cumpla su palabra ante la sociedad, pero sí debo decirte algo, Cría Azucena. Cualquier panista que se ausente de esta votación solo por la ausencia y que o bien que vote a favor de esta reforma regresiva, cualquier panista que se ausente o vote a favor, será excluido inmediatamente del grupo parlamentario del PAN y será expulsado del Partido Acción Nacional. No se vale jugar con el futuro de México, con la libertad, con la democracia. No se vale engañar, no se vale mentir y por eso lo digo con todo respeto a nuestro compañero hoy, Miguel Ángel Yunes, que recapacite, que se presente. Su voto es muy importante en este momento de la República, en donde quieren someter. meter. Pero aunque me ría, es que no mames, parece que hasta se le corta la voz a Marco Cortés de a punto de llorar, que se presente, por favor, porque me deja en evidencia como un pendejo. Porque él mete a Yunes, Vicente, es lo que le están reclamando a muchos miembros de la ultraderecha, que aquí el responsable sería, en todo caso, el gran destructor del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, que él es el que mete precisamente a Yunes y otros, otro tipo de caballeros y damas muy cuestionables al Partido Acción Nacional. Ahora bien, esto que amenaza Marco Cortés me parece que es hasta ilegal. O sea, una cosa es que pertenezcan al partido, y otra cosa es que puedan, pues, coaccionar el voto de sus afiliados. Uno como... Imagínate. Sí, sí, como legislador, la gente puede votar como ellos quieren y que lo amenace de que lo van a correr y etcétera. Eso me parece. Imagínate cómo estarán las cosas que hasta López Dóriga, el teacher, anda pendejeando a medio mundo en X, en antes Twitter. Por ahí tienes los tuits de López Dóriga, don David, a ver si los encuentran. Miren nada más. De todos modos, ahí está la pendejada. No se podía esperar otra cosa de Marco Cortés de poner en la fórmula del PAC al hijo Yunes como titular y al padre Yunes como suplente. Si iban en el mismo paquete judicial, les digo, desborda de pendejo, por decir lo menos, y ahora están en sus manos y en las del gobierno. Y más ahora, hay otro tuit de de López Dóriga, don David. No sé si lo tenga por ahí, pero me da mucha risa. Miren, a ver si lo tengo yo por aquí. Aquí está. Ahí le va, don David. Ahí se fue. Es que los veo muy descompuestos, muy, muy descompuestos. Imagínense a López Dóriga pendejeando a Marco Cortés y luego esto, lo que es el pinche destino. Ahora resulta que el futuro de la nación y de 130 millones de mexicanos está en un Yunes. No, 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 no. Y no sé si viste, creo que por ahí debe de tener el video, don David, para que lo proyecte. Hasta el exgobernador de Querétaro, Pancho, Pancho Domínguez, ¿no? Toño, así se llama el vato. Sí, es el que el pendejea a Marco Cortés, así. Literalmente salgan los medios y lo pendejea. A ver, suéltelo, don David. Sí continuarán el Partido de Acción Nacional. Ahí está el responsable, ese señor inútil que ha llevado al partido a la debacle y la tristeza, por eso hoy solo son 22 senadores. Si hubiera hecho las cosas bien, tendríamos más senadores y no estaría en riesgo la votación que tanto están sufriendo. Toño, está cabrón lo que está pasando, ¿eh? Está cabrón. Se me hace que por ahí, si Yunes, que creo que Yunes o no se va a presentar o va a votar a favor de la reforma, fíjense nada más las cosas, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cómo nos pone en estas situaciones históricas. Yo creo que por ahí el voto de Yunes tumba a Meco Cortés. Pues ya, por cierto, que ya no debería de estar ahí porque ha sido pendejada tras pendejada. Bueno, José, ¿qué piensas tú? Te lo dijo Damián Cepeda, que se va Marco Cortés, pero hasta que termina su mandato. No es que lo corra, no es que lo quite el PAN. Se va hasta que se termine su mandato y hasta que puedan convocar esta elección para la dirigencia nacional del PAN. Y mira, esto que dice Pancho Domínguez, y que yo lo veo en sus cinco sentidos, es que siempre le dicen que anda a medio hora. No, no, yo lo veo ahí temprano en el Senado señalando con el dedo a su amigo Marco Cortés. Es lo que piensan muchos panistas, la destrucción de su partido a manos de, pues, este muy oscuro personaje que en los medios de comunicación corporativos sale a justificarse de que, pues, supuestamente su partido ya estaba en la calle de la amargura desde tiempos de Enrique Peña Nieto. Le dijo a esta señora cuya voz, bueno, ya sabes cómo es, le dijo a Adela Micha que supuestamente lo que él hizo fue resistir el embate de Morena, que lo hizo muy bien, que gracias a él es que en estos momentos el PAN tiene senadores y tiene diputados, pero que si no era por él, ya estarían también en la calle de la amargura. La realidad es que yo estoy convencido en lo que dice Pancho Domínguez y lo que dicen muchos otros panistas, el mismo Damián Cepeda. Él es el gran destructor del PAN como Alito es el gran destructor del PRI y como pues ya fue el muchucho de Jesús Zambrano el destructor del partido de la Revolución Democrática. No de nada, yo te comentaba hace ya muchos años que esta era la progeneración del PAN. Sigue siendo la progeneración.